La verdad que estamos muy contentos como guardia, como grupo de emergencias, no solo nosotros, sino la personal de ambulancias también, porque se trabajó de la verdad en una manera muy coordinada, que eso a veces cuesta mucho, y bueno, esta vez salió todo muy bien, y la felicidad de la persona, no sabemos en qué condición está en este momento, pero al llegar al hospital ya la persona respiraba por sus propios medios, el DEA le hizo un último análisis ahí antes de retirárselo y dejarlo ya en el quirófano, el cual no aconsejaba otra descarga, así que para nosotros eso es muy importante. Seguro. Comenzando desde el principio, ustedes recibieron una llamada, cuando fueron al lugar, ¿con qué panorama se encontró? ¿Qué fue lo primero que viste? Mirá, había una persona, un albañil, estaba trabajando en una construcción en calle Salinas Chicas, en la altura de Jardinglin, y el muchacho se había electrocutado con un andamio, o con la soldadora. Y bueno, llegamos al lugar y se le estaban aplicando los masajes cardíacos. Ahí lo vieron que estaba respirando o no, ya estaba inconsciente. La persona no respiraba, así que se le aplicaron los masajes cardíacos y el DEA... Es como una especie de defibrilador, ¿no? Es el defibrilador, claro, que tenemos nosotros en la camioneta. Y bueno, hasta la llegada de la ambulancia que se procedió al traslado de la persona. ¿Esto lo decidieron ustedes mismos, aplicar esta primera descarga, como para ver si él reaccionaba? Claro, claro, al ver la situación, cómo ameritaba el masaje, la persona estaba sin responder, entonces se le aplica como tenemos aprendido, ¿no? Uno realizaba el masaje, otro manejaba lo que sería el DEA, y así posteriormente, en el traslado de la ambulancia también, se hizo el traslado con el DEA, y bueno, fueron los chicos en la camioneta acompañando a la ambulancia hasta llegar al hospital. Claro, ahí los médicos iban evaluando el minuto en minuto, pero en un momento determinado ya había respondido, ¿no? Sí, sí, por lo que nos pudo confirmar la doctora que iba en la ambulancia, sí, la persona ya estaba respirando por sus propios medios. Nosotros cuando llegamos al lugar ya había una persona común, un vecino, ya aplicando la animación cardiopulmonar, estaba haciendo masajes ya cardíacos. Eso denota que la gente misma ya tomó conciencia del tema, y ya no es que no toca, no permite que toquen y demás. Ya por lo menos interviene, lo mira, analiza a la persona, tanto ha escuchado o tal vez haya asistido a algún curso y demás, pero no deja de ser importante lo que esta persona hizo, y para nosotros es muy gratificante. Después, bueno, el DEA de por sí solo ya analiza, recomienda seguir con compresiones, o recomienda hacer alguna descarga. Nosotros hicimos en el lugar dos descargas. Después me decían, cuando subieron, recién contaba él, cuando subieron a la ambulancia, incluso también intentaron acompañarlo como para permitir de alguna forma que llegue rápido al hospital. Tal cual, nosotros lo que hicimos fue mientras el DEA analizaba y aplicamos masajes de parte de un enfermero, ya en este caso ya había llegado hacía rato el enfermero, llegó todo muy coordinado, la verdad que estuvo excelente el llamado de emergencias. Entonces, lo pusimos en la camilla, lo subimos, para esto el DEA nuestro seguía colocado, el DEA que tenemos nosotros en el vehículo de emergencia, seguía colocado, así que salió la ambulancia, salió uno de los dos móviles que nosotros habíamos llevado al lugar, salió detrás de la ambulancia por si necesitaba alguna mano por algo. Cuando llegamos a la guardia del pena, cuando bajan los enfermeros nos dicen que ya respiraba. Es más, el DEA hizo otro análisis ahí, porque lo va diciendo, nosotros lo escuchamos, es sonoro, el cual no recomendó la descarga, y eso para nosotros es importantísimo. La verdad que estamos muy contentos por lo que se hizo hoy.